En este vídeo veremos cómo resolver otro problema de tangencia en el cual nos piden hallar las tangentes a la circunferencia de centro O que tengan la misma dirección que la recta R. Es decir, nos están pidiendo dos rectas que sean paralelas a R y que sean tangentes a la circunferencia O. Para lo cual, lo que vamos a hacer es tomar el cuadro cartabón y vamos a trazar perpendiculares a R que pasen por el centro O. Con el cuadro cartabón buscamos esa perpendicular que pasa por O y que es perpendicular a R. Ya la tenemos, perpendicular a R, pasa por O y me determino los dos puntos de tangencia. Aquí tenemos uno y aquí tenemos otro. Con la misma escuadra, ahora volvemos a girar 90 grados y simplemente ya trazamos perpendicular por un punto de tangencia y perpendicular por el otro punto de tangencia. De este modo, ya tenemos las rectas tangentes a la circunferencia O y que comparten la misma dirección que la recta R. Como siempre, espero que el vídeo resulte útil. Nos vemos en un siguiente vídeo. Gracias. 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 Gracias.